La iniquidad de general prevalece dentro de los poderes ejecutivo y judicial, pues dentro del gabinete del gobierno federal, solo tres mujeres ocupan cargos de Secretaría de Estado. En tanto de los 408 magistrados, ministros y jueces, solo el 20.9% son mujeres. Así lo apuntó la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón, al presentar a nombre propio y de legisladores de las diversas fuerzas políticas la iniciativa de reforma y adición al artículo 89 con el objetivo de impulsar una presencia igualitaria de mujeres y hombres en los cargos más altos de la Administración Pública Federal y garantizar que los nombramientos que realice el presidente de la República y se remitan al Senado para solventar ratificación observen el principio de representación paritaria. Por lo anterior es que queremos presentarles una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 89, 115, 116 y 122 de la Constitución con dos propuestas fundamentales. Uno, impulsar una presencia igualitaria de mujeres y hombres en los cargos más altos de la Administración Pública Federal, pero también a nivel de los estados y de los municipios. De aprobarse esta iniciativa, el Ejecutivo deberá observar una representación paritaria en ambos géneros al nombrar a los titulares de las Secretarías de Estado o lo que se replicaría en los estados y municipios y sin duda aquí lo explicarán mejor mis compañeros también en el caso del Distrito Federal. Y en segundo lugar también garantizar que los nombramientos que realice el presidente de la República y se remitan al Senado para su eventual ratificación o a la Comisión Permanente también observen el principio de representación paritaria de mujeres y hombres. Estos nombramientos, pues como ya comentábamos algunos, incluyen embajadores y consuelos generales, empleados superiores de Hacienda, los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Junta del Gobierno del Banco de México. Gabriela Cuevas argumentó que hay evidencia de los beneficios al propio gobierno de designar más mujeres en posiciones de mayor responsabilidad y mando, pues en los estudios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se indica que son más inclusivos, igualitarios y democráticos los países donde las mujeres ocupan más del 30% de los cuerpos políticos. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.